Sí, sí. A nivel... como habíamos arrancado y como terminamos, si bien apenas vine tenía esta aspiración, por momentos medio que me había desilusionado porque lo veía muy lejos y logramos lo que todos queríamos, que era pelear arriba y estar hasta el final con chance, ¿no es cierto? Sí. Bueno, con la llegada de Gastón cambió el sistema, pretendía otra cosa de la que buscaba Gamboa y bueno, el equipo se adaptó a eso, era lo que le estaba haciendo falta y hoy en día se vieron reflejados los resultados. Nosotros mismos vamos a pretender lograr lo que hicimos en este campeonato, pero potenciado. Sentir el reconocimiento de la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy lindo cuando salimos jugando de abajo y se escuchan los aplausos, es algo que sinceramente te reconforta. Para mí, seguir trabajando de la misma manera y potenciar lo que venimos haciendo bien y seguir corrigiendo errores como lo venimos haciendo en toda la temporada. Voy a continuar acá en el club, así que por el momento continúo acá en el club.